DJ El Chifles En el baile te aseguro Que si te mueves bien te doy lo tuyo Mujeres quiero que se suelten conmigo, conmigo Cuando les cante con gringos Con gringos Tu cuerpo pronto será mío Será mío, será mío, será mío Suelta, suelta Mami, mami, pégate, suéltate La música del trébol y la voz de la fiel Cuando este hombre te canta en reggae Mamita, vas a bailar porque vengo otra vez Pégate, pégate, pégate como tú quieres Muévete, muévete, muévete con ritmo reggae Slow motion, lento, rápido Pégate, mami ¿Cómo te gusta? Candela, a la chica le gusta que le den cuando se excitaba Y la comida en la pista y dale un poco más Deja que mueva su cadera para adelante y para atrás Lo que ella quiera Slow motion, lento, rápido Pégate, mami ¿Cómo te gusta? Candela, a la chica le gusta que le den cuando se excitaba Baila con ella en la pista y dale un poco más Deja que mueva su cadera para adelante y para atrás Lo que ella quiera Muévelo, quiero sentir tus labios y cómeme tu cuerpo Por tus gemidos sabrán que estamos haciendo el amor En este duelo vamos a ver quién se quita primero Y no creo que sea yo Mujeres, quiero que se suelten conmigo Conmigo cuando les cante con gringo Con gringo Tu cuerpo pronto será mío Será mío, será mío, será mío, será mío Suelta, suelta Mami, mami, pégate, suéltate La música del playboy y la voz de la piel Cuando este hombre te canta el reggae Mamita, baja por la puerta que vengo otra vez Pégate, pégate, pégate como tú quieres Muévete, muévete, muévete con ritmo y reggae Slow motion, lento, rápido Pégate, mami ¿Cómo te gusta? Candela, a la chica le gusta que le den cuando se excitaba Baila con ella en la pista y dale un poco más Deja que mueva su cadera para adelante y para atrás Lo que ella quiera Slow motion, lento, rápido Pégate, mami ¿Cómo te gusta? Candela, a la chica le gusta que le den cuando se excitaba Baila con ella en la pista y dale un poco más Deja que mueva su cadera para adelante y para atrás Lo que ella quiera Muévelo, quiero sentir tus labios y cómeme tu cuerpo Por tus gemidos sabrán que estamos haciendo el amor En este duelo vamos a ver quién se quita primero Y no creo que sea yo Andiel, playboy, gringo Muévete mami, muévete mami Suéltate mami, suéltate mami Playboy, slow motion, fast Venga para el, que te vuelves bien Venga para el, que te vuelves bien Venga para el, que te vuelves bien Pégate, pégate, fórmete, fórmete Que te vuelves bien Playboy, motion rápido Venga para el, que te mueves bien Pégate, fégate, fórmete, fórmete Gracias.